Toda una vida desperdiciada Jugando a la persona pero no hace nada Me acabará el miedo y así cuidarte el lomo Encubriendo toda la mentira Pero el mundo es chico Y ya te va a tocar Me mando con la cuenta Al final del cuento no tardar en llegar ¡Al final! ¡Al final! La consecuencia inevitable es el precio apagado Hoy ya no tengo en quien confiar ¡Pero! ¡Pero! La fuerza necesito ¡Pero sobrevivir! ¡Al final! 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 ¡Al final!